Que lo que es mi gente, llamo el Mateo de este lado y como dice el título ahí arriba Les enseñaré 5 efectos que cualquier persona puede hacer en After Effects, no importa si estás empezando, no importa si no tienes nada de experiencia, estos 5 efectos que les voy a enseñar cualquier persona lo puede hacer, así que si eres principiante estás en el lugar correcto ya que estaré compartiendo algunos trucos que en particular a mí me han ayudado mucho, pero ustedes no vinieron a verme sentado aquí hablando así que vamos allá Bien, para este ejemplo tengo dos yameles, un yamel 1 que es un yamel a la derecha, lo arrastro a la composición para poder verlo, si hago play, solamente soy yo contando cartas y lanzando una y el otro La idea es combinar estos dos yameles en un solo video y así lograr el efecto Hay que tener en cuenta, número 1, que las dos escenas se hayan grabado en un trípode, como pueden ver Estos elementos no se mueven ya que las dos escenas fueron grabadas en un trípode sin moverla Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que si muevo la cámara, por ejemplo estos elementos de aquí no estuvieran alineados, como están estos Y otra cosa que hay que tomar en cuenta es la separación de los personajes Como pueden ver, yo estoy separado del yamel de la izquierda A una distancia prudente en la que puedo cortar este video sin tener problemas Si hubiera tenido el otro yamel de la derecha de este lado junto con este, hubiera tenido que recortarlo cuadro por cuadro Y queremos hacer una vida más fácil, por eso me separé a una distancia prudente Entonces si tenemos estos dos requisitos, ya solamente es seleccionar el de arriba El yamel de arriba, en este caso el de la izquierda Y con la herramienta de máscara, esta, hay diferentes formas, me interesa el rectángulo Porque tiene sentido en este caso Y si voy cortando, como pueden ver Voy introduciendo el yamel de la derecha Entonces Si corto por ejemplo aquí, las cartas no están alineadas en las dos tomas Entonces para mí tiene sentido cortarlo justo en el centro Justo en el centro Entonces ya ahí lo tengo Si hago play Los dos yameles están interactuando Pero si hago zoom Puedo ver que hay errores aquí Por ejemplo las cartas, como les había mencionado, no están alineadas Pero el truco es hacerle un fade con el feather En la máscara que se me creó Voy, la abro Y esta herramienta de feather Lo que hará es un degradado Evitando que Se vea ese corte tan brusco Como pueden ver ya regla esa parte Lo que hace la máscara Me pongo aquí Y ver lo que hace Es solamente degradar Apago esto para que podamos verlo bien Solamente es degradar eso para que Tenga una transición que no se note Y ya, eso sería todo Bien, para este Es un poco parecido al de clonar Ya veremos por qué Tengo este Que se llama TL01 Que soy yo En la posición inicial Desde aquí es que quiero teletransportarme Para este lado del mueble Justo cuando Muevo la cabeza hacia abajo Lo voy a cortar ahí Lo arrastro hasta aquí Para que corte Y el otro lo tengo aquí Solamente lo arrastro Y es la posición final Soy yo tirándome en el mueble En una posición medio extraña Obvio en esta parte Entonces quiero que sea como Desde aquí Que dure aproximadamente un segundo Como hasta aquí Entonces sería esto Desaparezco Dura un tiempo desaparecido No llamen a la policía todavía Ya que aparezco aquí Entonces desaparezco Y aparezco aquí Entonces Tengo un video aquí Un tercer video Que grabe vacío Lo pondré aquí Y solamente es algo vacío Del mueble O nada Para que mientras Yo esté desaparecido Pues tengo ese espacio ahí Así que ya Vamos al siguiente No mentira Entonces Quiero añadirle como un efecto De distorsión De espacio Cuando desaparece Y cuando aparece Entonces vamos a crear Una capa de ajuste Clic derecho New Adjustment Layer Una capa de ajuste Es una capa que Si tú le aplicas Si tú le aplicas un efecto Se le aplican a todos Por ejemplo Yo puedo añadirle un Gaussian Blur Este Por ejemplo Se lo incremento Y como podemos ver Se le aplica a todo Lo que está por debajo De ella Si este estuviera por encima No se le aplicará Pero como está por debajo Ella es la que manda Entonces Yo no quiero ponerle Blur Yo quiero un efecto De distorsión Entonces voy aquí Hay uno que me gusta Que se llama Bulge Es rápido Y fácil Entonces Pongo el centro Aquí Lo podemos ver aquí también Y incremento el radio Para que Abarque más el efecto Quiero que sea así Más o menos Así Como que se distorsione Y La animación Es aquí De cero Quiero que se anime de cero A uno Y luego cero otra vez Justo antes de que desaparezca Estaría en cero Aquí Añado un keyframe Le doy a la tecla U Para ver los keyframes Entonces Todo esto sería cero Y cuando Ocurra el efecto Justo antes Es aquí Aquí Pongo uno Que es lo máximo Y cuando desaparezco Cero Entonces tengo Cero Uno Cero Tendría este efecto Un poco más rápido Le subo la calidad Aquí Para limpiarlo un poco Y ya Entonces Este mismo efecto Se lo pongo Cuando aparezca aquí Pero con la posición De este lado Entonces puedo duplicar Esta capa Enseñar los keyframes Otra vez Y con la tecla U Para yo saber Donde estoy Entonces Este keyframe del medio Que es El máximo efecto Lo quiero justo Cuando aparezca Pero evidentemente El centro De este lado El centro Lo podemos ver aquí Como pueden ver Olvídense de esta parte Entonces sería algo así Entonces para Ponerle algo más de vida Yo tengo unos Unos efectos aquí Que es simplemente Fuego artificial O un humo No sé Explotando Que encontré en internet Entonces También tengo este Para que sean diferentes Uso el primero Para la primera desaparición Lo pongo debajo De la capa de ajuste Para que también se le explique Cualquier efecto De distorsión Lo muevo Lo pongo justo aquí Sería algo así Tan Tan Cuando aparece aquí Le aplico el otro El número 7 Debajo de las capas De ajuste Déjenme cerrarla Y lo muevo Justo Cuando aparece Posición Aquí Puff Puff Tal vez un poco antes Una última cosa que haré Es cambiarle el color Ya que está muy azul Y nuestra escena es cálida Entonces tengo que cambiar el azul Al efecto Para que se integre más Vamos a ponerle un Tint Tint Y se lo aplico A la capa En este caso Voy a trabajar en esta Primero Y en el En el blanco Vamos a poner que los blancos Sean Amarillo Un amarillo más claro Que sea parecido A los tonos Que hay en En nuestro video Me parece que Esto está bien Entonces vamos a copiar Este efecto Con control C Seleccionar el otro Y Control V Y eso sería todo Así que vamos al siguiente Bien Ya tengo mis dos videos Importados Entonces tengo una composición Aquí preparada Voy a arrastrarlos A la composición Entonces la idea es Que la toma comience Con las olas Y haga un zoom out A la playa Entonces tengo la playa arriba Voy a arrastrar esto Donde empieza La mitad Aquí Entonces la idea es Un zoom out A la playa Como será un movimiento Que ambas capas tendrán Voy a crear Una capa nula Y le llamaré control A la que estarán linkeados Estos dos No lo voy a linkear todavía Ya que necesito añadir Los keyframes primero La idea es aplicarle El movimiento a esas capas Y que estas dos Lo adopten Como es un zoom Necesito la escala Hago clic en S Y la rotación Porque quiero que también Mientras vaya haciendo el zoom También rote Entonces Mientras presiono Shift Le doy a la R Y me sale la rotación también Entonces me voy Cinco fotogramas atrás Uno, dos, tres, cuatro, cinco Creo un keyframe Para cada uno Luego me pongo la mitad Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y creo dos keyframes Después de cinco fotogramas Uno, dos, tres, cuatro, cinco Me coloco en los primeros keyframes Y uno la primera capa No la segunda Es muy importante La primera Con el parent link Selecciono el látigo De la primera Y lo uno a la segunda Entonces voy a apagar esta Para poder ver la animación Mientras tanto Voy a los segundos keyframes La escala Lo bajo al cinco por ciento Y la rotación Ciento ochenta De el control Entonces Sería algo así En el segundo keyframe Necesito encender esta Y unirlo Justo después del segundo keyframe Si lo hago en el primer keyframe Tendré el mismo movimiento que esta Pero yo no quiero que tenga El mismo movimiento que esta Quiero que la animación caiga aquí Entonces Desde los segundos keyframes Selecciono El látigo De la segunda toma Y lo uno al control Como podemos ver Tengo algo así Pero obviamente Todavía le falta Lo primero que haré Es rellenar las áreas negras Con el mismo clip Entonces selecciono el clip Que es este Y le añado un motion tab Que ya lo tengo aquí Motion tab Me aseguro de incrementar Los bordes Así se rellenan Y que sean Mirror Para que no se vea la transición Entonces Tenemos esto Todavía falta Y ya lo que falta Para darle el sazón Es añadirle Motion Blur Con esto encendido aquí Lo enciendo En las dos capas Aquí Motion Blur Como podemos ver Tenemos el Motion Blur Y ahí no se nota La transición Si quieren más Efecto de Motion Blur Lo podemos hacer En Composition Composition Settings Advanced Yo lo tengo en 360 Mientras más le pongan Se notará más Creo que es lo máximo Es de 120 Como podemos ver Está súper exagerado Si queremos menos 90 Pero obviamente Queremos tapar Esos errores Y la repetición Que no queremos ver Por eso 360 es un buen punto medio Vamos a dejarlo ahí Ya tenemos esto Pero Necesitamos suavizar Un poco Los keyframes Ya que frenan De golpe Y para eso Seleccionamos Los cuatro keyframes Y le damos a F9 Y tendrán Un movimiento más suave Y eso sería todo Aquí tengo esta escena Es súper sencilla Es solamente Una escultura De un ave No sé qué tipo de ave Es Pero bueno Y es una toma Que yo mismo hice Con mi cámara En la sala de mi casa Como podemos ver A propósito Hice mucho movimiento De cámara Para poder explicar Esto mejor La idea que tengo Es poner la cabeza En fuego Entonces Necesito Tomar un punto De referencia De la cabeza En este caso Veo que el pico Es un buen punto De referencia Así que tomar el pico Pero si Yo fuera a colocar Un elemento En otro lado Por ejemplo En esta parte Selecciono un punto De esta parte Pero como decido Poner mi elemento En la cabeza Pues selecciono Un elemento De la cabeza En este caso El pico Ya que tiene Bastante contraste Es importante Seleccionar un punto Que tenga mucho contraste Para hacerle el trabajo Más fácil A Fairfax Y que no se vuelva loco Entonces Con mi capa seleccionada Voy a Animation Track Motion Entonces Se nos abre esta ventana La que teníamos Era esta Ahora se nos abre esta El cuadro más grande Es el área de búsqueda Y este Como quien dice Es el de precisión Lo coloco Donde lo voy a poner Justo en el pico Y le doy a Analyze Forward Bien Ya terminó El tracking Se comportó Bastante bien Como podemos ver Sigue Todo el trayecto Que hace el punto Entonces La idea es Copiar este movimiento En un punto Que yo puedo utilizar Entonces Vamos a crear Una capa nula Entonces Vamos a ponerle Destino Aquí es que Voy a aplicar Este movimiento A la posición De el destino Con esto seleccionado Edito El target Que es el destino Selecciono la capa Que acabo de crear Y le doy a ok Le doy a aplicar En xy Ya que queremos Movimientos horizontales Y verticales Entonces Vamos a seleccionar Aquí y le doy a ok Entonces Como podemos ver Tenemos Esta capa nula De destino Que adoptó El movimiento Del track Entonces Aquí tengo Este fuego Preparado Y como pueden ver Si hago play No pasa nada El fuego se queda Justo ahí Donde está Ya que no tiene Movimiento ni nada Si por ejemplo Lo escalo El shortcut De escala Es S La letra S S Vamos a ponerle Un tamaño Más o menos Que vaya Y a ponerlo tipo Screen Para que se integre Y si por ejemplo Le doy para atrás Y para adelante Como es de esperar No pasa nada Y el truco es Unirlo Con este Parent Link Lo uno A mi capa de destino Entonces va a adoptar Ese movimiento Como podemos ver 5 Bien Para este ejemplo Tengo dos Videos preparados Dos ejemplos Voy a empezar Con el del soldado Bueno Los soldados Como pueden ver Son varios soldados Entrando a una escena Abriendo una puerta Y ya La idea es que Esta escena Se ve muy Para ser de acción Se ve muy tranquila O sea No tiene mucho movimiento Y no se siente Esa acción Entonces Necesitamos movimiento Y que es lo que da movimiento Pues la posición Si vamos por ejemplo Aquí Y buscamos la posición O simplemente Le damos a la tecla P Nos aparece la posición Tenemos aquí X y Y Los movimientos en X Son horizontalmente Y los de Y Son verticalmente Si por ejemplo Movemos esto manualmente Aquí vemos que se actualizan Automáticamente Los números Los valores Y si por ejemplo Añadimos keyframes Podemos modificar La posición En el tiempo Como pueden ver Y se quedan grabados Aquí en los keyframes Las diferentes posiciones Pero Hacer esto manual Es súper tedioso Para eso hay una expresión Un truco Un código No se me asusten Es súper sencillo Le damos alterna click A position A esta propiedad Al icono De un relojito Nos aparece esta ventana Y aquí es donde Escribimos expresiones La que usaremos hoy Se llama Wiggle Wiggle Paréntesis Aquí adentro Tenemos que colocar Dos valores Divididos por una coma En el valor de la izquierda Tenemos que poner Un número Vamos a elegir 10 Y en el valor de la izquierda Vamos a elegir 100 El valor de la izquierda Este Quiere decir Con cuánta frecuencia Se moverá Y este Qué tanto se moverá En pixeles Un pixel es La unidad más pequeña De la imagen Lo que componen La imagen Si yo le hago play A esto Veremos que se mueve Se mueve Con una frecuencia De 10 100 pixeles Es una locura No quiero que se mueva tanto Vamos a ponerle 5 Ahí está bien Pero tenemos un problema Y es que nos aparecen Estos cuadros Negros Entonces tenemos que Subirle la escala La escala La buscamos aquí Escala Y le subimos la escala un poco Vemos los lugares Donde se sale Creo que aquí Se sale mucho Lo escalamos Hasta que no se salga Y como pueden ver Ya tiene más acción Ya no se ve tan aburrido Y eso solamente lo controlamos aquí Si queremos volvernos locos Podemos hacer 50 Y es una locura Queremos que se desplace más 500 Y ya es No tiene sentido lo que está pasando Pero ustedes entendieron el punto El otro ejemplo Que tengo Es Estas bombas De aquí Y hago play La idea es Que cuando caigan las bombas La tierra tiemble Este es un poco Más avanzado Y es con la expresión Wiggle También Si por ejemplo Ponemos Wiggle Igual que el otro Wiggle 10 Bien Cuando caiga la bomba Yo quiero que haga este movimiento Pero solamente en el momento Que caen las bombas Wiggle No me da control Solamente una expresión Ahí Que está ocasionando esto ¿Cómo yo obtengo control Sobre esto? Bueno Súper fácil Vamos a añadirle Un efecto De Slider Sigamos aquí Y escribimos Slider Nos aparece Slider Control Vamos a linkear El valor de 10 Con este Slider Vamos a escribir 10 Y vamos a duplicar Con Control D Y a ponerle Este segundo valor A este de aquí Vamos a poner 100 Vamos a cambiar el nombre Vamos a Enter Escribimos Amplitude O sea Que tantos píceles Ocupa Y a esta frecuencia Entonces Selecciono el 10 Y con el látigo Voy a donde dice Frecuencia Ya que la frecuencia Es la que quiero Te añades automáticamente Y selecciono ahora el 100 Y voy al látigo otra vez Y selecciono la amplitud La expresión del slider Se me comió el paréntesis Que abre y cierra el wiggle Solamente se lo voy a agregar aquí Y ya Como pueden ver Tengo lo mismo Pero controlado con esto Entonces la idea es Poner los keyframes Que tengan estos valores Aquí Los keyframes Lo puedo ver aquí Amplitude Frecuencia Y justo atrás Antes de que caigan Que esté cero Cero aquí Y cero aquí Y cuando caen Pueden ver que Se mueve Con una locura grande Entonces Después que caen Quiero que se vayan Tranquilizando 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 Hasta aquí Y aquí Los volveré a hacer Otra vez Cero Cero Entonces Caerán las bombas Boom Se moverá De hecho Vamos a Copiar estos keyframes Control C Control V Y apegarlo aquí Para que en este tiempo Todavía esté el caos Así Y se va calmando Pero Tenemos el mismo Problema De anterior Tenemos que ajustar La escala Para que no se vean Estos cuadros Negros Ya que el video Se sale del cuadro Entonces Le damos a la tecla S Nos aparece la escala Y ajustamos La escala Y ya Aquí se me está saliendo Todavía Subo Subo Y ya Cuando cae las bombas Un caos Le puedo poner Motion Blur También Para que Tiene ese efecto De Velocidad Bueno Eso es todo Si te gustó este video Dale like Suscríbete Compártelo Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima